Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo cargando con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A ver si hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Hoy pronto bestia de novias no estará Si no pudo hacer lo que un día soñé Que no por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Sin entregarme a ti Hablarte de mí Y voy corriendo a sufrir a otro lugar Me matará el sentimiento Cuando te estés en sus brazos Yo seguiré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando te estés en sus brazos Ay, mi hermano Ay, me está doliendo el corazón El corazón El corazón Música Sé que esto también te duele No quieres verme partir Y ya no puedo detenerme Sé que de ahora en adelante Me toca sufrir Si te falla el corazón Con el pasar de los años Yo seguiré aquí esperando Esperanzado en que un día Me entregues tu amor Fue muy bonito conocerte Aunque ya muy tarde Él te merece No debo reconocer Que tiene todo Si es el dueño de tu amor Nunca debía parecerme Nunca debía parecerme Ni ponerme en medio Si yo sabía Que ya tú tenías sueño Que el resultado Que el resultado es que ahora soy el perdedor Tú sigue con él Tú sigue con él Cumple tu deber Cuando tú estés en su brazo Yo seguiré mientras tanto Amándote en silencio Yo seguiré mientras tanto Amándote en silencio Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en su brazo Yo seguiré mientras tanto Aunque me duele el corazón Amándote en silencio 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 ¡Gracias!